de este sector, ¿no? Quinta Santa Rosa, Algarrobo, Calle Mamos, Vidal. Con mucho cariño para ustedes y para todo el público en general. Muchas gracias por los aplausos. En tus manos yo aprendí a beber agua Fui borrón que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el artiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día puedo serán Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfis que me calicé Veme a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Y tal vez otro río caiga Pero dale De beber A ver, acompáñenme con las palmas Muchas gracias Déjame encender la luz No quiero nada Si tu hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Me ganaría Lo que un día puedo serán Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfis que me cansé De tu alfis que me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Y tal vez otro río caiga Pero dale De beber Gracias